Hola, hola corazones. Espero que estén bien. Yo estoy muy bien. Estoy un poco cansada, pero estoy bien. Voy a preparar unos piononos, unos piononos gigantes. Ese es lo que tengo en mente, gigantes, porque tengo unos moldecitos así grandes y quiero hacerlo ahí. Les cuento que, me voy para acá para que vean. Les cuento que ya aquí tengo la carne guisada. Esta carne guisada, esta es ground beef, carne molida. Para guisar esta carne, utilicé una cuchara, déjame, déjame buscar la, la, el envase de la carne. No sé dónde quedó, pero son esos rollitos que venden en la tienda. Creo que son como una libra de carne. So, lo que utilicé para hacerle esa carne fue dos cucharadas de, de sofrito, media lata de, media lata de salsa, cualquiera que usted desee. Le agregué ajo, esto no. Le agregué ajo, le agregué un sobre de sazón goya y eso es todo. Acuérdense que la, que la, la carne tiene mucha manteca y pues no se le puede echar aceite ni nada porque tiene que esperar a que bote todo ese aceite. Aquí tengo dos plátanos rebanados y los estoy dorando un poco para empezar a ponerlos en el molde que tengo. Esto, yo lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer así. Otras personas lo hacen diferente, pero yo quiero hacerlo de esta manera. Este moldecito ya lo tengo lavado. Yo, yo lo que voy a estar agregándole, dos rebanadas, dos rebanadas de queso. En el fondo del, en el fondo del, del molde. Dos cucharaditas de queso. Dos rebanaditas, mire que cucharaditas. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Te digo que estoy bien cansada. Solo estoy agregando dos rebanadas de queso y se la acomodo aquí para que quede en todo el molde. Ya que le puse la rebanada de queso. Ve, yo le puse las dos rebanadas de queso así porque al derretirse, pues se va a unir todo. Aquí tengo un huevo, un huevo batido. No sé por qué razón se le pone huevo, pero yo pienso que es para que, para que selle. So, aquí también le estoy agregando el huevo en el fondo y vamos a empezar a moldear. No sé cómo se dice moldear o qué, pero vamos a empezar a poner todo en el molde. So, yo voy a poner esto así. Está caliente. Cuando lo vayan a hacer, esperen que se le enfríe porque este está bastante caliente. Se lo pongo así, entonces ya que lo tengo así, entonces le voy a añadir la carne. Esta carne está fría porque ya hace ratito que la hice. Acuérdese, usted pone lo que usted desee y algo que usted desee. Usted es el que se lo va a comer, usted hágalo a su manera. Que la gente, ay, así no se hace. Pues así es que uno lo está haciendo. Es muy, el pionón es una cosa deliciosa. So, ya le puse una de estas. Aquí voy para la otra. Se me cayó el tenedor. Ahorita lo recojo. Voy a ponerlo a una. Tenedor limpio. Porque aquí si se le cae un tenedor a uno y uno lo deja y tiran, lo sacrifican a uno. Solo añado este a otro. Y le voy a añadir más carne. Como le digo, usted le pone la cantidad que usted quiera. A mí me gusta que siempre tenga bastante carne. Pero si no hay, pues no hay. Y este otro en el centro. Eso lo que yo voy a hacer ahora es ya lo tengo aquí todo puesto. Lo voy a rellenar más con más carne. Porque como le digo, lo bueno es que quede con mucha carnita. Puede que tenga la mano bien limpiecita. De todas formas, usted que se lo va a comer. Si quiere tener la mano sucia, también tenga la sucia. Nadie le importa. Si es para su familia, no está trabajando en un restaurante. Usted que se lo va a comer, pues hágalo como esté. Mejor le parezca. Yo mis manos están muy bien limpias. Ok. Espionono, yo siempre he conocido que es algo que se prepara con con queso amarillo. ¿Verdad? Pero yo voy a estar utilizando este queso. Porque miren, no estoy, no estoy mintiéndole. Esta bolsa de queso esta bolsa de queso completita se me dañó. So, por eso voy a estar utilizando queso mozarella para ponerle por encima. Aunque le puedo poner más de este queso, pero yo pienso que con mozarella a lo mejor va a salir mejor. Este que me queda aquí, yo se lo voy a estar poniendo aquí encima. para que selle mejor la cosa. No sé, el espionono siempre lleva huevo. De que yo me acuerda, el espionono siempre ha llevado huevo. Bueno, yo no sé. Yo siempre comía espionono en Chicago. El que compraba en Chicago era el que llevaba queso. No sé si en otros lugares me echan queso. Pero vamos a estar echando queso por encima. como le digo, todo a su gusto como ustedes deseen. Y esto es para mi esposo. So, no hay que preocuparse mucho. Mi esposo le encanta todo. más o menos aquí ya tengo lo que yo estaba buscando para hacerle el espionono. Si le quiere añadir más queso, añádale más queso. En este momento yo no le voy a añadir más queso porque por el colesterol. Pero usted añádele lo que usted quiera a su gusto. y ya que esto está así entonces lo voy a poner en el air fryer para que se le cocine el huevo y se derrite el queso y ahí queda todo más bien todo queda más bien ajuntado pegado como le quieran llamar. Esto es un plato muy bueno muy exquisito a mí me gusta mucho y a mi esposo también le gusta mucho pero en veces uno tiene que tratar de de no comerlo tanto por problemas de salud porque cuando la salud de uno no está 100% uno se tiene que empezar a cuidar un poco más y es algo que es muy rápido nada más uno agarra el plátano aquí tengo otro plátano uno agarra el plátano plátano este supuestamente es como le llaman el plátano macho no es el plátano amarillo este ya está amarillo porque aquí en la casa se me maduró lo pela y los rebana yo de cada plátano saqué tres rebanadas y logré hacer esto si pueden ver yo lo freí con muy poco aceite casi nada porque acuérdense que el queso tiene grasa y no quiero que haya mucha grasa en el plátano cuando ya esté ready cuando ya esté listo por eso yo lo preparé aquí casi nada de grasa si usted lo prepara si a usted le gusta con mucha grasita pues mucha grasita le echa si no pues usted lo prepara como usted quiera yo ahora este lo voy a poner en el air fryer y lo voy a lo voy a dejar que se caliente por 10 10 minutos pero ya yo tengo uno aquí para enseñarles cómo me quedó no queda perfecto pero es un pionoro si quiere le puedo añadir más queso como le dije pero yo le estoy añadiendo más o menos lo que yo crea por cuestión de la salud del colesterol de que mi esposo y yo los dos tenemos colesterol alto donde se le abra usted le puede poner un palillito de diente para que lo aguante ahí yo en este caso no tenía un palillito de diente pero le puse es como un pedazo de metal porque ya usted ve que en el air fryer usted puede poner lo que usted quiera y no le pasa nada pero este es mi pionoro así me quedó y déjenme poner este aquí porque si no pues nunca va a estar yo le estoy apretando como si fuera para hacer la pizza y ya lo pongo a trabajar y ya el solo se va a hacer pero si esto queda muy rico y muy sabroso este estuvo aproximadamente 10 minutos ahí y ya está listo para comer espero que le haya gustado este pero un momento porque este plato está con un poquito sucio porque es el queso el queso que se se derramó ahí pero espero que le haya gustado como quedó si pueden ver el queso está derretido lo que pasa es que se queda ahí en el mito lugar pero está bien derretido el plato está súper caliente porque lo acabo de sacar del air fryer pero esto es todo un rico pionoro puertorriqueño espero que les haya gustado y disfruten bye bye